El gobernador del estado, Mauricio Curi González, indicó no tenerle miedo a la deuda, pues se tienen que hacer grandes obras para darle más calidad de vida a los queretanos. Señaló que ya se alista lo que será el paquete de presupuesto para el siguiente año, por lo que aún no se tiene monto, pues dijo habrá que ver cómo está el tema del dinero y de los ingresos, y con base en ello estar tomando decisiones. Vamos a hacer todo lo posible para que sean obras que las haga la iniciativa privada y que no tengamos que apalancar el estado. Sin embargo, no quisiera adelantarme hasta no tener bien los números y la presión financiera que tengamos. El mandatario estatal precisó que hay muchas formas de financiamiento, pero es un tema a analizar cuando se cuente con los números del recurso a ejecutar. Dijo, el estado necesita muchos recursos y habrá que ver de dónde sacarlos. Imágenes de Francisco Ontiveros, Viviana Ávila, Noticias RTQ